Seguidores de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. La Sala Quinta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la elección del director de Corpo Cesar, John Valle. La decisión se dio luego de ser admitida la demanda de nulidad promovida por Gonzalo Gómez Soto. El alcalde de Bosconia, Edulfo Villar, fue amenazado mediante un panfleto que dejaron en la puerta de su casa. La persona de manera sigilosa se cubre el rostro y además de eso utiliza elementos en su mano para evitar dejar huellas. Procedí de manera inmediata a colocar la respectiva denuncia penal. El panfleto reza, Edulfo Villar, para lo que estás haciendo o te callamos. Debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, la aerolínea Avianca anunció la reducción del 30 y 40% de sus vuelos nacionales, entre ellos hacia Valle Dupar. Los vuelos afectados son el de Bogotá-Valle Dupar a las 8 y 30 de la noche y Valle Dupar-Bogotá 6 y 8 de la mañana. Una vez superado el riesgo, se reprogramarán estas rutas. Las visitas a los presos de la cárcel judicial y de alta y mediana seguridad de Valle Dupar están suspendidas debido al coronavirus. Luego de que el gobierno anunciara un paquete de medidas para evitar que más colombianos sean infectados por la pandemia del COVID-19, una de ellas es que los reclusos del país no tengan contacto con personas del exterior hasta que se supere la emergencia. Estamos preocupados por la salud y bienestar de los privados de la libertad. Por eso, el gobierno nacional ha tomado la decisión de suspender las visitas de manera temporal en los establecimientos de reclusión. Pedimos a las familias que entiendan que la prevención es la clave para evitar la propagación. Recuerde, usted es muy importante para nosotros y su salud es primordial. Todas las medidas que estamos tomando son para su bienestar y el de su familia. La policía del Cesar realiza campaña para prevenir que el COVID-19 viaje por las vías del Cesar. Tapabocas con jabón antibacterial, jabón líquido, facilitándole a los conductores, facilitándole a las personas que se desplazan al interior de los vehículos en la eventualidad de que ellos noten alguna sintomatología. Grupo de Influencer Vallenatus lanzan su nuevo sencillo titulado El Tinder. ¡Eh! ¿Qué tal mi gente? Soy Juanjo de Mardito Duende y estoy aquí para promocionar nuestro nuevo sencillo El Tinder. Búsquenlo en el canal de YouTube de Mardito Duende como El Tinder. Lo hicimos con El Negrito y El Claro y Don José de Pegajose Music. Así que, bájense para allá. ¡Ah! ¡Hombrí! Vacilando con el Tinder estoy, con el Dios de a mi lado. Como es de coutubres en las redes estoy pegado. Me hice el Tinder porque a mí sí que me lo ha recomendado. Y a tantos link de las nenas tengo el celo explotao, 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 yeah.